Ben Affleck se convierte en carne de meme por sus caras en los premios Grammy. El actor Ben Affleck acudió a los premios Grammy en Los Ángeles únicamente en calidad de acompañante de su mujer, la cantante Jennifer López. Pero pese a que no estaba nominado a ningún premio, acabó siendo uno de los grandes protagonistas de la noche en las redes sociales. Y es que Affleck, que está acostumbrado a frecuentar galas de este tipo en Hollywood, pareció no tener muchas ganas de asistir al evento. El actor decidió mostrarse al natural y no esconder lo que parecían gestos de aburrimiento, incomodidad y o cansancio. Y claro, esto no pasó desapercibido para el público que mientras las cámaras se enfocaban a Jennifer López, sentada entre los asistentes más VIP de la ceremonia, disfrutando con las actuaciones de Harry Styles, Bad Bunny y los demás artistas de la noche, pudieron ver cómo Affleck estaba a su lado con una expresión corporal que iba cambiando desde la rigidez hasta el más puro aburrimiento. Vamos que sus caras eran pura carne de meme y los usuarios de las redes lo vieron claro. Tanto así que los internautas dicen que por muy mal día que tengas, te prometo que no eres tan miserable como Ben Affleck en los premios Grammy. Si te ha gustado el video, no olvides suscribirte, regalarnos un like y activar la campanita para recibir nuestras notificaciones. Somos Último Minuto y nos vemos en el próximo video.